Poca ha sido la asistencia a las taquillas del Estadio 3 de marzo, desde que comenzó la venta de boletos para el partido de este viernes entre estudiantes tecos y los rojinegros del Atlas. Como es de esperarse, la gran mayoría que asista a este encuentro serán aficionados del Atlas, por lo que la directiva estudiantil decidió aumentar el precio de las entradas para este importante juego entre los dos equipos que están directamente involucrados en el tema del descenso. Sí, vengo a comprar boletos. Pues mira, voy a comprar de preferente si es que hay todavía. Me parece que son de 300 pesos, 300 y 200. Está muy vacío y es impresionante porque allá en la esquina ya están los revendedores a todo lo que da, ¿no? Ahorita paso y me ofrecen bonches de boletos, o sea, terrible, ¿no? Uno quiere gozar de un espectáculo, pero yo creo que estas mismas cosas se incrementan y desajustan lo que uno quiere ver, pero bueno. Me imagino que como buenos mexicanos van a venir al último y vamos al último a estar buscando los boletos para ver, porque es un muy buen partido, ¿no? Se están disputando más que tres puntos. Super Atlas, Atlas, por supuesto.